Más de 125 millones de personas sufren psoriasis en todo el mundo. Con el objetivo de poner el foco en esta enfermedad, profesionales sanitarios y pacientes han dialogado en Madrid sobre el impacto de una patología que dificulta la vida de los afectados con importantes cargas físicas y emocionales. Pedro Herrán, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital La Paz de Madrid, y Carlos González, reumatólogo adjunto del Hospital Gregorio y Marañón de Madrid, comentan los avances. El tratamiento farmacológico ahora mismo es muy avanzado, tenemos muchísimas posibilidades de tratamiento, pero esto solo es una parte del problema. No podemos simplemente pensar que una enfermedad tan compleja como estoy comentando se vaya a solucionar solo con un tratamiento farmacológico, con una inyección o con cualquier otro tipo de medicamento, sino que el abordaje tiene que ser por parte de todas las especialidades implicadas. Intentamos desde cada una de las especialidades abordar cada una de las partes que forman parte de la enfermedad psoriasica. En ese aspecto trabajamos con los dermatólogos, con los nutricionistas, puesto que hay un problema de obesidad y de síndrome X en estos enfermos. El evento ha puesto sobre la mesa temas como la relación médico-enfermo o la importancia de la humanización al paciente, ya que el 40% de estos ven reducida su vida social y el 14% se siente marginado en el entorno laboral. Así lo señalan el director de Acción Psoriasis, Santiago Alfonso, y el responsable de Relaciones de Asociaciones de Pacientes de Janssen, Alejandro González, ambos organizadores del evento. Hay muchas limitaciones físicas, pero también aquellas limitaciones que se impone el paciente. Por el hecho de tener una piel enferma, una piel con psoriasis, pues no acudo a gimnasios, no acudo a actos, no me relaciono con otras personas, no tengo una vida social normal. Hay un problema de estigma muy importante, hay un problema de que ellos mismos tienen vergüenza, se esconden. Bueno, pues lo que hemos querido es ayudar con este tipo de proyectos a visibilizar, a normalizar la enfermedad, para que, aparte de lo que podamos hacer con los medicamentos, ellos puedan tener una mejor vida y una mejor integración a nivel social. La jornada Aún Alto en el Camino, en alusión al proyecto Buen Camino, ha mostrado también el recorrido por el Camino de Santiago, que realizó un grupo de pacientes junto a familiares y profesionales hace dos años. Pasos importantes frente a una enfermedad que va más allá de la piel y que en los últimos años ha avanzado gracias a la innovación y a los nuevos medicamentos.